Bien, y varias personas se reunieron en el Parque de Santa Ana para trazar ola de ruta en la creación de un nuevo partido político en Panamá en nombre de este posible colectivo, pues será, creemos y según sus proponentes, busca la inclusión y la igualdad de los derechos entre toda la población para que se pueda conformar un partido. El Tribunal Electoral pide que se recolecten unas mil firmas, entre otros requisitos. Tiene como principios la honestidad, ante todo, la defensa del Estado laico, la cultura, la ciencia y la educación. Esa es la base de todo y, por supuesto, la igualdad. Estamos hablando de que es un partido progresista, un partido que se basa en la creencia, en los derechos civiles, los derechos individuales. Las propuestas son muy simples, estamos hablando de educación, educación, educación. Necesitamos diversificar la economía y, por supuesto, también crear y reforzar la cultura ciudadana.